Hola madre, estamos aquí la familia Arisalara para desearle un lindo día en el mes de las madres. Cuando uno nace no elige quién va a ser la persona que lo va a criar a uno. Mi Dios me dio un privilegio de tenerte a ti como mi madre. Te amo, gracias por tu existencia, gracias por todos esos momentos maravillosos, gracias por darnos la vida, por estar con nosotros y en esos momentos tristes y en momentos alegres, siempre estás con nosotros, muchas gracias madre, no me queda más que agradecimiento y decirte que desde el fondo de mi corazón te amo mucho. Abuelita Utalia, también la quiero muchísimo, gracias por compartir tiempo con nosotros, gracias por también existir y por darnos un regalo tan bonito que fue nuestra madre. Te amamos y te mando un abrazo grandísimo a las dos, las quiero mucho. Muy buenos días, suegra Luzdari Zuluaga Alvarado, la amamos mucho de corazón en este día, un abrazo de vida en medio de la cuarentena. Muy gentil, gracias por haber procheado a esta poderosa e inteligente mujer, Sandra Lara, Sandra Lara Zuluaga, quedármela dado en matrimonio. Toda la familia Arisa Lara en este mes tan especial quiere compartir con ustedes en medio de todas estas dificultades, de todo el contexto que está pasando a nivel global. Gracias por sus valores, gracias por compartir con nosotros y seguramente después de esta pandemia podremos volver a abrazarnos y compartir todos. Un beso grande y también para Doña Utalia que hace parte de este agradecimiento por la existencia de esta familia. Bueno, abuelitas, a las dos las quiero demasiado y quiero que sepan que mi mundo estaría vacío, sin su amor y sin que ustedes estén conmigo. Y muchas gracias por darme a mi mamá, que es uno de los tesoros más grandes que yo tengo y las quiero mucho a las dos. Y que Dios las bendiga en este día tan maravilloso. Les voy a decir un poema. Santiago sembró una rosa. Mi abuelita la recogió. Se la puso en la cabeza y quedó más linda que una flor. ¡Las queremos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Las queremos mucho! ¡Te amo, madre! ¡Las quiero a todas! ¡Y un abrazo! ¡Ya mamá!